Bien, nos pregunta nuestro amigo, disculpe mi amigo, como tiene que decir el fusible de carga porque en la tapa tiene nombre pero está en inglés. Bien amigo, el fusible de carga nosotros lo podemos identificar con varios nombres, los cuales pueden ser charge o battery o bat, que solo es abreviado battery, lo cual significa batería o carga. Entonces cualquiera de esos, dependiendo que tipo de lenguaje o que tipo de motor sea, si es americano, si es japonés o si es brasileño, entonces cada uno va a depender de ello. Y si solo tiene los números como acá, entonces estos numeritos usted buscará el número de cada fusible, estarán enumerados por posición, por ejemplo aquí puede ser el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en la tapadera de fusibles, en la tapa busca el número 5, el que está en esta posición y ahí le va a decir que cual es, si es el aire acondicionado, si es el de carga, si es el de cada uno. O sea que usted busca por posición cuando no tienen número y cuando están en inglés entonces busca el que diga charge o battery. Así que espero que encuentre cada uno de los fusibles amigos y muchas gracias.